¿Cómo cambiar el pensamiento negativo en positivo? Y para esto, debes entender que hay un proceso. Debes empezar a agradecer. Luego, fijarte una meta. ¿Con qué fin es esta meta? Con el fin de revisarte a diario y saber si estás haciendo lo necesario. Y después de esto, debes de visualizar. Por ejemplo, yo ya alcancé mi meta. Yo soy inmensamente feliz. Y recuerda, actitud. Soy Rodrigo Ruiz. Gracias.